Años de estudio, dedicación y profesionalidad del autor Eugenio Sobrado nos da como resultado el enigma que abarca la escritura y sus rasgos. ¿Qué se oculta tras una firma? ¿Qué personalidad tiene el autor de un texto? ¿Se puede identificar si un escrito es auténtico? Este libro está basado en años de estudio, práctica y dedicación tanto a la grafología y la psicografología como a la criminalística forense. Gracias por ver el video.